No llagas Siempre acabamos así Fue así dolor, sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir Por que no podemos hablar Sin la guerra Empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente Y absurda actitud Dándole patro a la unidad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar Tal vez Por lo que bueno es Nuestro ayer Nuestro ayer Nos gusta tanto Ceder Y eso nos duele a aprender Y eso nos duele a aprender Y eso nos duele a aprender En nuestra actitud No le sirve más valor, a todo lo menos al amor, que hoy no nos deja separar. No le sirve más valor, a todo lo menos al amor, que hoy no nos deja separar.